T-Rex Ranch T-Rex Ranch Se movió. ¡Es un gran factor! ¡Corran! ¡Corran! ¡Miren! ¡Es un T-Rex! ¡Mira eso! ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué es eso? Parece una zanahoria, ¿no crees? ¡Vengan, Bar Rangers! ¡Sálgamos de aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Park Ranger LB! ¿Dónde estás? ¡Oh, no! ¡Qué bueno que no me diste con ese dardo tranquilizador! ¿Qué haces ahí? ¡Me escondo! ¡Ah, bien! Pues ya no te escondas. Tenemos trabajo que hacer, ¿ok? ¡Ok! Estamos en Dinosaur World porque nos dijeron que hay un dinosaurio escondiéndose en alguna parte. ¡Y está asustando a la gente que vino a ver a los dinosaurios! Pero, ¿sabes qué? Es un asunto tan serio que necesitaremos ayuda. Nuestros amigos de la Fundación Make-A-Wish llamaron y nos dijeron que tienen a un Park Ranger que se llama Maisie y ha estado enferma. Pero ya se siente mejor. Ella nos ayudará siendo Park Ranger por un día. Su hermano es Asher. Ellos dos nos ayudarán a encontrar a este dinosaurio, ¿de acuerdo? ¡Muy bien! Se encuentran por allá, en la tienda de regalos. ¡Vamos a verlos! ¡Vaya! ¡Trae tus cosas! ¡Andando, Elby! ¡Hola! ¿Ella es Maisie? ¿Sí? ¿Maisie? Somos los Park Ranger, Aaron y Elby. ¡Hola, Maisie! ¿Serás una de nosotros y nos ayudarás a encontrar al dinosaurio? Toma eso como un sí. ¡Sí! Tenemos una gran sorpresa para ti. ¿Estás lista? ¡No puedo abrirla! ¡Es como en Navidad! Toma tu sombrero y tu chaleco de Park Ranger. ¡Qué lindo! ¡Y tu propia camiseta del Parque T-Rex! ¡Está increíble! ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Park Ranger Maisie y Park Ranger Asher! ¡Hay un dinosaurio suelto por ahí, asustando a las personas! ¡Tenemos que salir a encontrarlo! ¿Está bien? ¡Vayamos al parque! ¡Veamos si podemos encontrarlo! ¡Todos andando! ¡Qué emoción! ¡Muy bien! ¡Maisie mantente alerta! ¡Porque mira! ¡Este de verdad es un... Saurosucos? ¡Creo que veo uno! ¿Qué? ¿Qué viste? ¡Oye! ¡Creo que ese es un Anquilosaurus! ¿Quieres ir a ver? Deben estar atentos por si ven algo inusual por aquí, ¿ok? ¡Te seguimos entonces! ¡A la siguiente aventura! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estos sí que son grandotes, ¿cierto? ¡La verdad es que sí! ¡Es un Anlosaurus! ¡Ese es un Anlosaurus! ¡Muy bien! Park Rangers, ¿creen que estos son Anlosaurus o no lo son? ¡Vayamos a ver! ¡Esos de allá también son Anlosaurus! ¡A mí me parece que son Anlosaurus! ¿Hay algo escondiéndose detrás? ¡Detente! ¡Alto! ¿Aquí paramos? ¿Qué es eso? ¡Uh! ¡Este da miedo! ¡Da mucho miedo! ¡Hay algo por ahí! ¡Sí! ¡Lo veo! ¡Hay caos! ¡Rápido, corran! ¡Oh! ¡Es un Stegosaurus! ¡Es un Stegosaurus por aquí, Macy! ¿Crees que estos son Stegosaurus? Definitivamente son Stegosaurus. ¿Qué es un Stegosaurus? ¡Bien! Dijiste que te siguiéramos, ¿no? Oye, ¿sabes lo que pasó la última vez que lo seguí? ¡Un dinosaurio me atrapó! ¡Uh! ¡Mira ese de allá! ¡Ah! ¿Saben qué dinosaurio es? ¡No! ¿Crees que sea un Dilophosaurus? ¡Otro dinosaurio! ¡Es un Dilophosaurus! ¡Sí! ¡Hay algo más! ¡Es un tipo diferente de Dilophosaurus! ¡Macy! ¿Alguna vez viste a un Dilophosaurus tan aterrador? ¡No se mueve! ¿Qué dijeron? ¿Se movió? ¡Oh! ¡Por un segundo me preocuparon! ¡Ok! ¡Sigamos buscando! ¡No hemos encontrado al dinosaurio perdido! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Es un Ceratosaurus! ¡Ceratosaurus! 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 ¿Crees que es una estatua o un dinosaurio real? ¡Estatua! ¡Muy bien! ¿Estás segura, no? ¡Bien! ¡Sigamos caminando! ¡Bien, Park Ranger, Asher y Maisie! ¿Qué dinosaurio es este? ¡Silvisaurus! ¡Es real, no? ¡Espera! ¡Espera! ¡Puedo ver algo! ¿Viste algo? ¡Bien! ¿Este cuál es? ¡Es un Pelican y Mimus! ¡Ah, ya! ¡Este lo dijiste muy bien! ¡Veo a un dinosaurio! ¡Sí! ¡Tienes que soltar el botón! ¡Sí! ¡Creo que vi uno! ¡¿Un dinosaurio?! ¡Ya vamos, Park Ranger Asher andando! ¡Escúchame! ¿Crees que esa Gastonia... ¿Esa Gastonia está viva? ¡No! ¿Ves algo escondiéndose detrás? ¡No! ¡Vayamos! ¡Sigamos! ¡Ese es un... ¡No! ¡No es un dinosaurio! ¡Sulen a Tartos Tranquilizadores! ¡Dispárenles solo a los dinosaurios! ¡No a las personas o los dormirán! ¿Bien? ¡Oh! ¡Hay algo grande por ahí! ¡Es un iguanodonte! ¿Alguna vez vieron un dinosaurio muy grande? ¡Park Ranger Maisie! ¡Qué fuerte! ¡Puedes cargar a tu hermano, eh! ¡Creo que los dinosaurios se hacen cada vez más grandes! ¿Quieren ver qué más encontramos? ¡Asher! ¿Qué es eso? ¡Guau! ¡Es un... ¡Pasicepalosaurus! ¡Pasicepalosaurus! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Park Ranger Maisie le dio a su papá! ¡Oh, brazo! ¿Qué estás haciendo? ¡Se le está durmiendo el brazo! ¡Ahora se le adormece el brazo! ¡Ese es un T-Rex! ¡Sí! ¡Y hay Brachiosaurus! ¡Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco Brachiosaurus! ¡Y un T-Rex viene por ellos! ¡Estos dinosaurios son enormes! ¡Miren eso! ¡Es un dinosaurio de bebé! ¡Pero todos parecen estatuas! ¡Estamos a salvo! ¡Oh! ¡Oh, también tienen bebés por ahí, ¿no? ¡Sí! ¡Ultrasaurus! ¡Porque son enormes! ¡Son ultra grandes! ¡Park Ranger Asher! ¿Ves algo ahí? ¿Y tú, Maisie, ves algo también? ¡Sí! ¿Lo ves? ¡No se mueve! ¡Pero no creo que encaje! ¡Es un raptor en el prado de los Ultrasaurus, ¿cierto? ¡No creo que un velociraptor pertenezca aquí! ¡Escuchen! ¡Voy a ir a revisar! ¡Tú quédate aquí, Park Ranger Elby! ¡No, pero llévatelo! ¡Oh, tengo que llevarlo! ¡Bien! ¡Iré a revisar, ¿ok? ¡No hagan esto en casa! ¡No deberían cruzar esa cuerda! ¡Podría ser una situación peligrosa! ¡Así como cuando el lindoraptor fingía que estaba dormido! ¡Se movió! ¡Es un velociraptor! ¡Burren! ¡Park Ranger Asher! ¡Mira! ¿Qué dinosaurio es este? ¡Espinosaurus! ¿Espinosaurus? ¿Ese es tu favorito? ¿Sabías que en el parque tenemos un diente de espinosaurus real? ¡Un espinosaurus muy viejito! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, lo sé! ¡De seguro ya lo viste, ¿no? ¡Hey, veamos si podemos encontrar al raptor que nos seguía! ¡Lo vamos a probar! ¡Rápido, sigamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué es esto, Park Ranger Asher? ¡Un triceratops! ¡Sí, triceratops! ¡Toda una familia! ¡Está la mamá, el papá y todos sus hijitos! ¡Hay un bebé! ¡Sí! ¡Miren! ¡Es un Carnotaurus! ¡Es un Carnotaurus! ¡Miren! ¡Es un T-Rex! ¡Corran! ¡Digo, vamos por él! ¡Vamos por él! ¡Sí! ¡Es el T-Rex, Asher y Macy! ¿Le van a disparar? ¡Esperen! No pueden hacer nada porque es una estatua, ¿no? ¡Miren quién volvió! Bien, es hora del plan para deshacernos de él, ¿ok? ¡Haremos que se asuste! ¡Y tengo la sorpresa en mi mochila! ¿Listos? ¡Hay que abrirla y verán lo que hay aquí! ¡Vengan aquí, Macy! ¡Muy bien! ¡Veamos! ¡Uy! ¡Miren esto! ¡Una máscara de Indoraptor! ¡Cool! ¡Y una máscara de T-Rex! ¡Te ves bien! ¡Mira la cámara para una cámara! ¡Creo que ya quedó! ¡Ven! ¿Quieres que te ayude con la cámara? ¡Ven! 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 Bien, yo me llevo el lanzador. Park Ranger Macy, Park Ranger Asher y Park Ranger LD van a enfrentarse al Velociraptor y lo asustarán, ¿ok? Ok. Entonces, tú serás el Indoraptor, tú serás el T-Rex, ¿bien? Toma esto, Macy. Es una Nerf con lanzadardos tranquilizadores. ¡Ayúdales! Yo estaré por allá atrás para asegurarme de que no escape, ¿está bien? ¡Aquí vamos! ¡Prepárense! 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 ¡Oigan, niños! ¡Funcionó! ¡Se deshicieron del Velociraptor! ¡Asombroso! ¡Chóquenlas! ¡Sí! ¡Chócalas! ¡Uh! ¡Sí! ¿Listos para encontrar algo en la Tinoexcavación? ¡Sí! ¡Vayamos a encontrar fósiles! ¡Qué fuerte! Ok, niños, ¿listos para encontrar fósiles aquí? ¡Sí! Park Rangers, saquen sus tamices y vean si encuentran fósiles. ¡Un T-Rex! ¿Hueso de T-Rex? ¡Mira este! ¡Ah, es una bellotasaurus! ¡Encontraste un diente! ¡Qué curioso diente! ¡Mainsey, mira este! ¡Escuchen todos! ¿Listos para buscar gemas y fósiles? ¡Muy bien! ¡Vamos por acá entonces! Aquí tenemos unos pequeños recipientes como bandejas. Pondremos algunas de estas rocas para ustedes, ¿ok? ¡Vaya! ¡Miren toda esta tierra! ¡Oh, puedo ver algo ahí! ¿Listos para ponerlas en el agua y ver qué pasa? ¡Sí! ¡Oh! ¡Wow! ¿Qué es eso? ¿Es un cuarzo? ¡Mira esta naranja! ¡Wow! Parece una zanahoria, ¿no crees? ¡Parece zanahoria! Esta tabla nos dice qué rocas habían ahí. Vean si coinciden. ¡Oh, oh! ¡Es verde! ¡Oh, es verde! ¡Ambos tienen una verde! ¡Wow! ¡Llenaste toda tu bolsa con rocas! ¡Vayamos a ver si encontramos más dinosaurios! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Park Rangers! ¡Estamos dentro! ¡Estos son dinosaurios animatrónicos! ¿Listos para echarles un vistazo? ¡Sí! ¡Bien! ¿Qué dinosaurio tenemos por aquí? ¿Es un Parasaurolopus? ¡Sí! ¡Bien, Park Rangers! ¿Cuál es este dinosaurio moviéndose? ¡Dinosaurio! ¡Estegosaurus! 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 ¡Muy bien! ¡Es un iguanodonte! ¡Un velociraptor! ¡Es un velociraptor por ahí! ¡Y un iguanodonte! ¡Mira ese iguanodonte! ¡Vaya! ¡Bien, Park Rangers! ¿Qué dinosaurio tenemos aquí? ¡Amargasaurus! ¡Amargasaurus! ¡Oye, Park Ranger Macy! ¿Ves cómo se abren y se cierran sus ojos? ¡También se abre su boca! ¡También abre su boca! ¡Cierto! ¡Sí! ¡Tu cola se mueve! ¡Miren! ¡Es un T-Rex y un T-Zeratops! ¡Ven cómo respira el T-Rex! ¡Estamos moviendo su brazo! ¡Oh! ¡Y sus bracitas se mueven! ¿Saben que el T-Rex está a punto de comerse a los bebés? ¡Deberían correr, ¿no? ¡Y nosotros también! ¡El T-Rex viene por nosotros! ¡Andando, Park Rangers! ¡Andamos de aquí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Saben que el T-Rex es un T-Rex es un T-Rex!